Desde que usted es presidente, hemos perdido una población equivalente a toda la ciudad de Palencia. Sin duda en esto, en echar a la gente de su tierra, no tienen ustedes parangón. Acabar con esa sangría poblacional. Y eso genera despoblación. Dígame si la despoblación es lo mismo en Valladolid que en León. Los datos de evolución demográfica en Castilla y León de los últimos años son ciertamente muy negativos. Pues ya lo han escuchado. La despoblación, la pérdida de habitantes que sufre año tras año Castilla y León ha centrado gran parte del debate del Estado de la Comunidad de este año. Un debate especial porque era el último de Juan Vicente Herrera después de casi dos décadas de gobierno. Ha sido el último debate de política general de esta legislatura. Dos días, más de diez horas con muchas propuestas y también reproches. Hoy en el programa, desgranamos ese debate minuto a minuto. Hay talento de sobra para el debate entre nuestros jóvenes. Un colegio de Valladolid ha ganado el concurso de debate organizado por los parlamentos regionales. El tema, candente, ¿es necesario reformar la Constitución? Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Sordoceguera, una discapacidad que afecta a 400 personas en Castilla y León. Hoy escucharemos sus reivindicaciones, que han hecho llegar también a la presidenta de las Cortes. Esta semana se analizaba el Estado de Castilla y León. Era el último debate de política general de la legislatura que terminaba con la presentación de 150 propuestas de resolución. Entre ellas, en materia de atención a la dependencia, se ha acordado reclamar al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en el Pacto de Estado. Aprobadas la mitad de las propuestas de resolución encaminadas a crear empleo y mejorar la calidad de los servicios públicos. Entre ellas, una que ha enfadado al PSOE, Unidad de Satélite de Radioterapia. O nos dicen algo tangible y que podamos creer ya como a Santo Tomás, señor Herrera, o no podemos creerles. Sanidad, educación, empleo, despoblación y feminismo son solo algunos de los temas presentes en las propuestas de los grupos. En un debate en el que Podemos ha querido despertar el espíritu crítico de Ciudadanos. Y ustedes ahí siguen tan panchos y no dicen nada. Y aquí es significar, pues no le apoyen, no apoyen sus propuestas, no apoyen sus presupuestos, no apoyen nada. Nos damos cuenta que hemos sido solo reactivos. Hemos gestionado, hemos paliado, hemos parcheado, hemos solucionado y también a veces hemos alargado agonías. La conciliación y la pobreza infantil ha sido motivo de preocupación de varios grupos. Las UBIS móviles que lleva reclamando tanto tiempo, comarcas como el Valle del Tietar o como Cuellar. Sobre el leonés y la cultura leonesa, miren, solo pido lo que hasta ahora se ha hecho durante tantos años con el gallego. Ante las críticas, el presidente del PP... En un tono derrotista, en un tono a veces hasta rozando la depresión. En total se aprobaron 75 propuestas, 51 por unanimidad, 30 del PP, 20 de Ciudadanos, 14 del Grupo Mixto, 8 de Podemos y 3 del PSOE. Este ha sido el último debate del Estado de la Comunidad, también el último de la legislatura, así que el presidente Herrera ha hecho balance de estos últimos tres años. El presidente ha puesto en valor los acuerdos del diálogo social y político y ha dicho que todavía quedan nueve meses por delante para poner en marcha las tareas pendientes. Quiere además que Castilla y León sea referente en conciliación e igualdad. Herrera afrontaba su último debate de política general haciendo balance, sobre todo de los últimos tres años y no de toda su presidencia. En esta legislatura los pactos han sido claves y por eso iniciaba su discurso agradeciendo la estabilidad lograda. Tendía la mano también al final. Todo ello se está haciendo desde el amor y el compromiso con nuestra tierra. Intentando ser coherentes con los objetivos y con los compromisos y siendo siempre conscientes, muy conscientes, de que la verdad nunca es monopolio exclusivo de nadie. Mensaje con destino esta Cámara, otros dos dirigidos al nuevo presidente del Gobierno. Este sobre financiación autonómica. Aplazar ahora la reforma no es justificable. Que anunciarlo antes de escuchar a las comunidades no es serio. Que sustituirla por algunos gestos o ventajas tipo quitas en las deudas abre la puerta a admitir algo que siempre hemos rechazado. Y este sobre el futuro del carbón. Si la Unión Europea tiene un objetivo de descarbonización a 2030, no tiene sentido anticiparlo a 2025. Para finalizar, Herrera defendía sus iniciativas en Europa y también en la Comunidad y el Estado para paliar la despoblación. Y volvía a pedir a los grupos apoyo para cerrar la ordenación del territorio. Además de los mensajes, el presidente hacía balance de estos tres años de legislatura. Herrera destacaba la reducción de la temporalidad. La sanidad dice que en el último año los contratos indefinidos han crecido tres veces más que los temporales. La cifra de parados ha caído en 94.000 personas desde 2013, el peor año, y el empleo público ha crecido un 2%. Al campo han llegado en esta legislatura tres veces más mujeres que en la pasada, 235 frente a 90 y más del doble de jóvenes. Y los seguros agrarios han crecido un 47%. En clave social, dice que la sanidad se ha fortalecido con un 5% más de profesionales y con un presupuesto de récord, suponiendo el 43% del gasto, 8 puntos más que lo que pesaba en 2008. Los datos de actividad del sistema nos dicen que este, en 2017, desplegó más de 100 millones de actos asistenciales. En educación destacó el aumento de la inversión y la apuesta por el bilingüismo y las nuevas tecnologías. Han crecido en un 70% hasta las 1.900 las viviendas para alquiler social y la carencia material severa es en Castilla y León del 1% frente al 5% nacional. También ponía en valor la red de protección a las personas vulnerables y la ley de conciliación que se debatirá en las Cortes después del verano. Porque queremos que las políticas de igualdad y de conciliación sean también una seña de identidad de Castilla y León. Entre los anuncios, la creación de la marca románico de Castilla y León y un programa de turismo cultural en entornos urbanos. Una agenda para el sector agroalimentario que aglutine todas las plataformas de competitividad, un órgano de representación de las profesiones sanitarias o un plan de prevención de la violencia intrafamiliar. El primer cara a cara de este debate comenzaba con el portavoz socialista, con Luis Tudanca, que centraba su intervención en la despoblación y en la ordenación del territorio, los dos grandes retos para Castilla y León, según él. Antes de los reproches habituales, eso sí, en esta ocasión ha habido tiempo para el reconocimiento mutuo. La carta de presentación de Tudanca Yo sí creo en Castilla y León. Le ha puesto la respuesta fácil al presidente. Yo llevo 26 años creyéndome Castilla y León. 17 años son los que se han juzgado. 17 años y 3 meses. Son más que suficientes para no tener ninguna excusa. Hay 14.000 empresas más. Hemos perdido una población equivalente a toda la ciudad de Palencia. La despoblación es el principal ataque del PSOE, a quien Herrera culpa de no aportar a la agenda de la población y de paralizar la ordenación del territorio. Ya me dirá usted por qué no hemos dado un paso adelante. Yo estoy dispuesto a volverme a sentar en la mesa para acordar lo que queda en la ordenación del territorio si primero ustedes se ponen de acuerdo. Porque los que no están de acuerdo con la ordenación del territorio del medio rural que ustedes proponen son los alcaldes y alcaldesas del medio rural, del Partido Popular. Ambos echan en cara las votaciones en contra de propuestas que creían constructivas. Ese botón rojo que tanto les gusta apretar es el botón rojo de la destrucción de Castilla y León. Si hubiera sido por usted, Castilla y León en los últimos tres años no hubiera tenido presupuestos. El presidente basa su defensa en las elecciones ganadas. En todos estos años he pasado muchísimas revalidas. Usted dice que usted está con la gente. Pregúntese si la gente está con usted. Porque el voto no lo justifica todo. Y como no entre ataque y ataque, llegó la corrupción. Mientras recibíamos cartas amenazadoras, los tribunales dictaban implacables, sentencia tras sentencia. Yo no fui prudente. Cuando habló de un mapa limpio, pero insiste. Yo le puedo decir que no conozco ninguna resolución judicial que haga un reproche ni penal ni civil al Partido Popular de Castilla y León. Ni penal ni civil a la Junta de Castilla y León. Ni penal ni civil a ningún alto cargo de la Junta de Castilla y León. Y sentencia para terminar con un mantra que lleva sonando tres años. Ese eslogan del epicentro de la corrupción pertenece más a sus hormonas que a sus neuronas. Tampoco podía faltar el gobierno de España. Usted se convierte de la noche a la mañana en la moqueta del nuevo gobierno socialista de España. Para que le quede claro, si tengo que elegir entre ponerme del lado del gobierno de España o del lado de nuestra gente, voy a estar siempre del lado de nuestra gente. Pero como este debate suena a último... Usted ha dedicado gran parte de su vida para trabajar por esta tierra y para mí eso es un mérito indiscutible. Se han prometido trabajar juntos. Ayúdeme, ayúdeme a construirla. En algunos casos su ayuda es imprescindible, es insustituible. Petición mutua de ayuda entre dos partidos de gobierno que vuelven a mirarse a la cara. El líder de Podemos ha calificado de calamitosa la gestión del Partido Popular durante estos años. Pablo Fernández acusa a Herrera de haber destruido la región y el presidente le recrimina que quiera hacerse con el monopolio de las personas. Fiel a su discurso, Pablo Fernández comenzaba su intervención presumiendo de cercanía a la calle. Unas palabras que a Herrera no le gustaban. Las personas, lo primero. Lo primero, la gente. Esa es la inscripción, la divisa que ocupa el frontispicio de nuestro programa político. Usted no tiene, ni le voy a reconocer nunca, por mucho que comience y finalice sus intervenciones con las personas, el monopolio de la preocupación por la gente. Gente que defendía el líder de Podemos cada vez es más difícil de encontrar en Castilla y León y eso, según Fernández, es culpa de la inacción de la Junta. Por eso, ante la despoblación, su propuesta pasa por una renta especial para quien apueste por vivir en el medio rural. Sin duda en esto, en echar a la gente de su tierra, no tienen ustedes parangón. Esto lo que pone de manifiesto es que sus políticas, ardorosamente cimentadas en su ideología neoliberal, nos abocan a un futuro de desierto poblacional casi irreversible. Algunas iniciativas que lo que me extraña mucho es que no haya tenido su señoría tiempo hasta hoy, durante tres años, para plantear desde esta tribuna. Pablo Fernández también hablaba de desequilibrios territoriales. Con provincias de primera, de segunda, de tercera y de sucesivas categorías. No hay más que ver los datos del paro o las tasas de empleo y de ocupación. Y Herrera aprovechaba para defender su modelo de ordenación del territorio y además reconocía. En este tema las he tenido tiesas para explicarlo también en el propio ámbito de mi partido. Es verdad, porque ha habido mucha desinformación o porque es complicado de explicar. Al presidente no le agradó la forma en que se dirigía a él el líder de Podemos durante parte del debate. El suyo todavía presidente y todavía presidente y todavía presidente. Mire, mi nombre es Juan Vicente, no todavía. Es decir, lo de todavía presidente Herrera es muy viejo. Se lo decía antes, todavía presidente. Perdón, esto no lo hago a darle. Tengo ya el latiguillo. Aunque al final... Sinceramente, el año que viene, pase lo que pase, yo le voy a echar de menos como parlamentario en estas cortes. Siempre es un placer debatir con su señoría. Hoy también lo ha sido y lo será en los próximos meses. Buen tono y mucha cortesía para cerrar este cara a cara. El momento más tenso del debate llegaba con la intervención del portavoz de Ciudadanos. Luis Fuentes dice que está preparado para liderar el cambio en Castilla y León y le ha reprochado al presidente que no haya hecho lo suficiente. Herrera le pide al portavoz de Ciudadanos que reflexione porque su partido ha sido partícipe de decisiones que ahora critica. El portavoz de Ciudadanos ha repasado los hitos logrados por la formación naranja a través de acuerdos con los populares. Dice Fuentes que es el momento de mirar al futuro. Somos conscientes de que hace falta mucho más y estamos preparados para ello. Estamos preparados para liderar ese cambio y ese cambio a mejor. Cuando usted reclamaba para la comunidad al final de su intervención un liderazgo claro, creí que por coherencia a continuación iba a anunciar que no se presentaba usted a las siguientes elecciones autonómicas, pero no ha sido coherente una vez más. En un tono bronco, Luis Fuentes ha acusado a Herrera de bloquear la investigación en el Parlamento. ¿Algún alto cargo de su gobierno parece ser que sí que ha estado manchado con el tema de la corrupción? ¿Usted sigue mirando para otro lado y no empuja a su partido a, por ejemplo, desbloquear lo que son las comisiones de investigación? ¿Dónde estaba usted cuando yo comparecí en la comisión de investigación por el Hospital de Burgos? ¿También estaba el señor Mitadiel? Usted ni apareció ni se le esperaba. ¿Dónde estaba usted cuando yo comparecí para hablar de los temas eólicos ante la Comisión de Economía? Ni estaba ni se le esperaba. No dio la cara. No me pregunto nada. ¿Cómo viene ahora a endosarme aquí, a criticarme aquí, a que hemos sido oscurantistas, a que no hemos dado la cara? El líder de Ciudadanos en la Comunidad ha usado calificativos que el presidente de la Junta ha afeado. Y ante un reto de esta magnitud, la tibieza y la vanagloria y la complacencia no hacen más que agravar la situación. Hemos negociado. ¿Pero por qué se arrepiente? ¿Por qué me descalifica? ¿Por qué se dirige a mí de esa forma despectiva? Déjeme morir en paz políticamente, señor Fuentes. En un tono más amable, ambos han recordado que quedan nueve meses de legislatura y mucho por hacer. Y espero que, como en estos últimos tres años, seamos capaces de llevar a buen puerto todos esos acuerdos que hemos tenido y que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Es verdad que usted pierde bastante cuando no trae las cosas escritas y la parte final, como la traía escrita, pues está bastante mejor. No, le agradezco, de verdad, sinceramente, esa oferta. Tenemos muchos meses por delante, hay muchas cosas pendientes y simplemente reflexione. Mucho trabajo por delante, entre otras cosas, ha destacado Fuentes en la lucha contra la despoblación y ha ofrecido un pacto de comunidad para acabar con la sangría poblacional. Los datos de empleo que ofreció el presidente de la Junta en su discurso no convencieron al líder de Izquierda Unidad, que además reclamó una reforma fiscal. Mientras, el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, reprochó al presidente que haya inversiones para la planta de Nissan en Ávila y no para las cuencas mineras. Sin perspectivas de una reforma de la financiación, José Sarrión planteaba cambios fiscales para asegurar los servicios públicos. No queda más remedio que abrir otro melón, que lo vamos a tener que abrir, que es el debate sobre la fiscalidad. Si queremos mantener esos servicios públicos, hay que luchar y para eso hay que seguir. No creo que para eso sea bueno una subida absolutamente ilimitada de los impuestos, con independencia de que el debate fiscal hay que darlo. El portavoz de Izquierda Unida también criticaba los proyectos mineros de uranio y feldespato y las macrogranjas y pedía reflexionar si, además de perjudicar el medio ambiente, pueden afectar a miles de pequeños agricultores y ganaderos. Es una defensa del pequeño y mediano productor agrario que es, no lo olvidemos, quien fija territorio en el medio rural en nuestra comunidad. Calma, vamos a verlo. Lo que no podemos es decir en esta comunidad autónoma, miren, no, no, no presenten proyectos de esta naturaleza. Vayan a la comunidad de al lado. Mayor fricción había en el debate con el portavoz de la UPL porque Luis Mariano Santos mostraba las inversiones de Nissan como un agravio hacia León. Usted ha dicho que va a invertir 50 millones en Ávila para la alianza Renault-Nissan. ¿Cuánto ha invertido usted en las cuencas mineras? No señor, es que no tiene ningún sentido. O es que los señores de Ávila son de peor condición de lo que usted me está planteando. O es que no teníamos que echar el resto para que se mantuviera con esa nueva actividad la planta de Nissan en Ávila. Ah, no, ¿verdad? No obstante, había un momento más distendido. Cuando Santos emplazaba a Herrera a que desmintiera que la Junta no ha favorecido a León frente a otras provincias. Y si es mentira, yo me marcho. Y si es mentira, usted se marcha. Que es que le hemos pillado. El presidente rechazaba el victimismo de Luis Mariano Santos, pero también le agradecía el apoyo a su gobierno y a los presupuestos en los tres últimos años. El punto final del debate lo ponía el portavoz del Partido Popular, Raúl de la Hoz, cargaba contra el Partido Socialista y señalaba que la amenaza en estos momentos para la comunidad es el nuevo gobierno de España. Castilla y León mira al futuro. Castilla y León mira al futuro con optimismo y con ilusión y con seguridad. Pero mira también con la desconfianza en un gobierno central que en muy pocos días ha demostrado una extraordinaria falta de respeto a los valores de concordia, unidad y responsabilidad que históricamente han servido para fortalecer a nuestro país. ¿A qué creen que responde entonces la negativa de Sánchez de sentarse con todas las comunidades autónomas para cerrar el acuerdo de financiación autonómica? Ni más ni menos que a la exigencia de la Generalitat de que las relaciones entre Cataluña y el Estado deben ser, en todo caso, negociaciones bilaterales. Una negociación multilateral para alcanzar un acuerdo entre todas las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera es incompatible con la negociación bilateral de un nuevo marco de financiación de Cataluña. Más de ocho horas duraba este año el debate del Estado de la Comunidad que comenzaba con el discurso del presidente de la Junta. Lo hemos analizado, el discurso, el texto del presidente y también su puesta en escena con un experto en comunicación. Fue un debate al uso de lo que vienen a ser los discursos del Estado de la Comunidad, es decir, donde se expusieron cuáles han sido los principales avances que se han logrado en el último año en la comunidad autónoma en Castilla y León, cuáles han sido aquellos principales problemas que se han tenido que atajar, aquellas circunstancias que se han tenido que solventar, que de manera imprevista han surgido en la comunidad autónoma, y sobre todo abordar aquellos grandes temas que todos los ciudadanos de Castilla y León tienen en mente. Empezamos desde lo que es la comunicación no verbal, lo que es la indumentaria, pues lleva un traje oscuro, un traje gris, entre gris y azul, que viene a determinar lo que es la seriedad, es decir, ningún dirigente político en una intervención pública en ninguna cámara puede ir con un traje claro, es decir, el traje y sobre todo el color más azul o más gris, gris-marengo, es el que viene a determinar la sobriedad. Lo más importante en estos casos es el mensaje, o sea, lo que él está diciendo. No puede haber ni la chaqueta, ni la corbata, ni la camisa, puede generar elementos de distracción. En estos casos se cuida mucho ese tipo de imagen. Y otro debate muy diferente sobre una hipotética reforma de la Constitución ha tenido como protagonistas unos alumnos de un colegio de Valladolid y lo han debido hacer muy bien porque los alumnos de Nuestra Señora de la Consolación en Valladolid han sido ganadores junto con los asturianos del concurso-debate de parlamentos regionales. Es el momento en el que el equipo de Castilla y León se proclamaba vencedor de la primera Liga Nacional de Debate. El escenario, el Senado. El tema, reformar la Carta Magna, sí o no. Y por sorteo, su posición... Lo que hace falta no es modificar la Constitución, sino cumplir con la que ya tenemos. Llevaban muchas horas de preparación a sus espaldas, listos para defender unos argumentos que no son necesariamente los suyos. Es bastante difícil porque pienso todo lo contrario, que hay que cambiarla, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. A mí nunca se me había ocurrido ponerme en la otra postura, la que no es la mía. Lo que dicen de la sucesión monárquica de que el hombre primero sobre la mujer creo que es un punto a tener en cuenta. Y el tema de los aforamientos. Un político tiene que ser juzgado por el mismo tribunal que a mí. Enfrente, estudiantes de Canarias, Galicia, Extremadura y Asturias con los que comparten el premio. Jovencísimos parlamentarios preparados para escuchar y dialogar. Tenían muy bien preparado el argumento. Se han apoyado un poquito en los textos, pero no los han estado leyendo. Creo que nosotros hemos hoy acreditado que en Castilla y León se educa bien y que tenemos un buen sistema educativo. Antes de llegar aquí, 310 alumnos y 94 profesores castellanos y leoneses han participado en esta liga puesta en marcha por los parlamentos autonómicos. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Sordoceguera, una discapacidad que afecta en Castilla y León a 400 personas. Quieren que se reconozca la sordoceguera como una discapacidad única y no como la suma de la sordera y la ceguera. Así se lo han explicado la Asociación de Sordociegos en la Comunidad a la presidenta de las Cortes. A ella le han hecho llegar sus necesidades y demandas. En el acto se ha presentado, además, el libro Una luz oscura que refleja las dificultades que tiene este colectivo en su vida diaria. Con ellos nos vamos. Volvemos la próxima semana con más actualidad parlamentaria. Adiós. La sociedad se va abriendo lentamente al conocimiento de esta discapacidad, pero el camino institucional es aún más intrincado. Por eso es importante que las Cortes nos acojan hoy en el Día Internacional de la Sordoceguera, una fecha en la que el sector busca ampliar la sensibilidad, no solo de particulares, sino también de la administración. No solo de particulares, sino también de la gente que está abriendo lentamente al conocimiento de esta discapacidad.